Soy Ormi Eres una bendición Llegaste a mi vida sin que lo esperara Pechaste mi alma cuando te conocí Pasaban los años sin fe ni esperanza Y tus brazos vinieron por mí Amor sin temor, mírame a los ojos Aleja el dolor que sentía sin ti El destino cambió que siguiéramos solos Criando un camino sin fin Ah, eres mi vida Por fin yo te tengo por suerte Yo te tengo online como tú Eres mi vida Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Y eres tú Eres mi vida Confía en tu vida y también tu secreto Estoy sorprendida de ser tan feliz Tu sonrisa me ayuda a vencer cada reto Quiero una vida sin ti Ah, eres mi vida Por fin yo te tengo por suerte Si yo te tengo no hay como tú Oh, eres mi vida Oh, eres mi vida Eres mi vida Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Y eres tú Oh, eres mi vida Oh, eres mi vida Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Y eres tú Oh, eres mi vida Oh, eres mi vida Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Y eres tú Oh, eres mi vida Oh, eres mi vida Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Quiero gritar y al mundo la felicidad ya llegó Quiero gritar y al mundo la felicidad ya